Paz, educación, economía, seguridad. Los temas que les importan a los colombianos hicieron parte de nuestra legislatura en el 2013. Aquí se vive la democracia. Para hacer que esta justicia funcione tenemos que acercar la constitución y el derecho a los ciudadanos. Que sientan que es más ágil, que es más rápida las decisiones. Para que realmente no tengan que pasar muchos años esperando una decisión. Por ejemplo, ponerle términos penitenciarios constitucionales. Garantizar que en todos los municipios de Colombia haya jueces especializados y listos para resolver las inquietudes del ciudadano. Que no les tenga que trasladarse de una región a otra. Y que tampoco haya ausencias que le permitan o que impidan que el ciudadano pueda acceder rápidamente a la justicia. Segundo, hay que reestructurar el gobierno de la rama. De tal manera que se permita una administración eficiente, una administración eficaz y un control disciplinario interno. Cabal, pleno, eficaz, garantista pero eficiente. Y el tercero, creo que hay que revisar el artículo 116 de la constitución que tiene que ver con quienes administra justicia en Colombia. Ese debate no se ha cerrado porque hay que trasladar competencias judiciales a árbitros, a jueces, a notarios, a funcionarios de la rama judicial. No jueces necesariamente y eso va a multiplicar enormemente el pie de fuerza de la rama judicial. Y con eso vamos a lograr agilizar enormemente la justicia para acercarla al ciudadano. Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba Senado Gofco.